Música Señores, buenas noches, soy Federico Galeano, bienvenidos a Líderes. En el programa de hoy, el líder invitado es el señor Pascual Rubiani, director de la agencia Más Publicidad y presidente de la Asociación Paraguaya de Agencias de Publicidad. Con él, vamos a conversar acerca de cuál ha sido el impacto que ha tenido la pandemia en el sector publicitario y cuáles son sus expectativas de recuperación para el año 2021. También vamos a hablar acerca de marcas y marketing. Cómo serán las campañas que implementarán las marcas para reconquistar a los consumidores y recuperar niveles de venta en el año 2021. Como siempre, empezamos líderes agradeciendo a las empresas oficiantes. Banco GNB Paraguay, Aseguradora Yacireta, Ahora Somos Más, Dermagloss, Para Que Tu Piel Muestre Lo Mejor De Vos, Megalabs, Comprometidos Con La Excelencia, y Santa Clara, Medicina Prepaga, Vivamos Más. Luego de la presentación de nuestros oficiantes, conversamos con el señor Pascual Rubiani, aquí en Líderes, desde los estudios de Canal Pro. Aseguradora Yacireta y General Seguro se fusionan, y ahora somos más. Somos más los paraguayos que sí creemos, los que acompañamos tu crecimiento, los que estamos acá junto a vos, trabajando en equipo. Ahora somos más los que siempre estamos, cuando menos lo esperás y más lo necesitas. Dos empresas paraguayas, dos fuerzas nacionales que ahora son una. Aseguradora Yacireta, Ahora Somos Más. Ser ultra es descubrir que la edad debe marcar momentos, no mi rostro. Al final del día, la crema noche protege el colágeno de mi piel y suaviza arrugas profundas, gracias a que contiene cronociclin e isoflavonas. Dermagloss Ultra Age más 50. Llévate bien con el tiempo. Las mujeres vivimos haciendo malabares, pero cuando estamos estreñidas, todo se nos complica. Para esos momentos de estreñimiento, elige Ciroelax, ahora en su nuevo tamaño. Igual de efectivo y natural. Ciroelax al acostarse, resultados al levantarse. Hace un tiempo buscaba algo que me ayudara con los dolores articulares que aparecen con la edad y que complican mi día. Decidí probar Finertrit Advance. La fórmula 4 en 1 más completa desarrollada hasta hoy, que ayuda a mantener sanas sus articulaciones. Con Finertrit Advance nunca dejes de moverte. Estoy en la mejor etapa de mi vida. Me siento como de 20. Volví a correr y para cuidarme tomo hidrolágeno todos los días. Así prevengo el desgaste articular, porque una cosa es tener 20 y otra cosa es sentirse de 20. Hidrolágeno, colágeno hidrolizado que alimenta tus articulaciones. Este es un anuncio que puede cambiarte la vida. ¿Estás viviendo o solamente estás despierto? Es tiempo de que vivamos más. Vivamos más el presente. El pasado ya pasó y el futuro depende del hoy. Vivamos más el trabajo. Las ganas de ser cada día mejor. Vivamos más conectados. Llamemos a saludar. Y subamos nuestras selfies con el mejor filtro. Ser auténticamente felices. Despertate. Vivamos más. Ya estamos en compañía del señor Pascual Rubiani. Pascual, buenas noches. Un gusto y un lujo tenerte aquí en Líderes. Al contrario, para mí es un privilegio, Federico. Un gusto también encontrarme contigo. Nos conocemos hace tiempo, así que es un placer. Igualmente. Pascual, sos presidente de la Asociación Paraguaya de Agencias de Publicidad. Así mismo. Contame cómo está el rubro a partir de la llegada de la pandemia. Bueno, una pregunta muy interesante. Si bien nosotros somos publicistas, nos gustan más las narrativas que los datos. Decidimos hacer una encuesta entre los socios de la Asociación Paraguaya de Agencias de Publicidad. ¿Qué son cuántas agencias? Somos unas 35. Ok. Y lo que descubrimos es que en los tres meses posteriores al inicio de la pandemia, el 91,7% de las agencias asociadas a la PAP, su facturación había caído con respecto al año anterior. Ok. ¿Me puedes repetir el dato? 90. 91,7. 91,7% de las asociadas en los primeros tres meses. En los tres meses, o sea, marzo que es el inicio de la pandemia, abril y mayo. Cuando tomamos el semestre, y se veía una recuperación en enero y febrero, y tomamos el semestre, el 11% de las agencias asociadas a la PAP facturaron igual al año, perdón, más que el año anterior. Primer semestre. Primer semestre. 13% igual y alrededor del 75% menos que el año anterior. O sea que nosotros podemos casi con seguridad decir que más del 80, alrededor entre el 85, 86% de las agencias asociadas a la PAP están igual o peor, o están peor y en algunos pocos casos igual que el año 2019. O sea, los efectos de la pandemia tuvieron mella, hicieron mella en los ingresos de las agencias de publicidad. Pero ese no es el único efecto, Federico. Y es muy interesante poder conversar hoy y decirte que los planes de marketing, los planes de comunicación, la voz publicitaria de las marcas que manejamos, se tuvieron que reinventar en cuestión de días. Trabajos que se hicieron en el segundo semestre del año pasado para poder tener una narrativa para las marcas en el año 2020, tuvieron que cambiar de golpe y porrazo por efecto de la pandemia. Nadie nos esperábamos, entonces. Se dio un efecto que a la par que muchas agencias de publicidad veían caer sus ingresos, tuvieron que arremangarse y trabajar más que nunca. Entonces es un efecto muy interesante de también poder analizar porque evidentemente que cuando viene una pandemia hay un cambio en el itinerario del consumidor y al cambiar el itinerario del consumidor, el relato de las marcas tienen que cambiar necesariamente porque de eso se tratan las comunicaciones de marketing, en poder satisfacer las necesidades que va develando el consumidor en ese itinerario que tiene. Exactamente. Pascual, comentame algo. Ustedes manejan en las agencias, compañías de múltiples sectores. Sí. ¿Qué porcentaje del total de cuentas que ustedes tienen llegada a la pandemia te dijeron los planes que habíamos hecho, mantenerlos intactos, seguimos activando igual? ¿Y qué porcentaje te dijeron, Pascual, para todo porque tenemos que readaptarnos a este nuevo entorno? Bueno, ahí te puedo dar la experiencia nuestra en particular, la de mi agencia. Nosotros vimos tres tipos de clientes. Los clientes que en su momento, ni bien ya llegó la pandemia, nos llamaron y nos dijeron, Pascual, cortamos todo. Cortamos todo. Cortamos todo. Yo diría que los vinculados al sector turístico fundamentalmente tuvieron ese tipo de necesidad y tuvieron que cortar. Hubieron clientes que tuvieron como una situación mixta. Necesitamos, pero tenemos que adecuar el presupuesto. Correcto. Entonces, hubo una disminución del presupuesto, una disminución de nuestros ingresos, y seguimos desarrollando un cierto scope o un cierto nivel del trabajo que veníamos desarrollando. Y hubieron clientes que la situación de la pandemia les representó oportunidades. Fundamentalmente aquellos que tienen que ver con la tecnología y sobre todo aquellos que tienen que ver con la tecnología en el ámbito de las finanzas. Correcto. Y también aquellos clientes que tienen que ver con los productos de primera necesidad que se hicieron muy necesarios durante la pandemia porque tenían que ver con la higiene personal, tenían que ver con el cuidado, tenían que ver con una serie de cuestiones que siguen siendo necesarias, como los alimentos, etc. Exactamente. Esos clientes incluso desarrollaron, en algunos casos, un aumento de su inversión publicitaria. Entonces, yo diría que, no te diría 33, 33, 33%, porque sería algo ilógico, pero entre esos tres tipos de clientes nos hemos desarrollado. Correcto. Pero la categoría 1 y 2 es la que más pesa. Por eso, entre todas las agencias, primer semestre de 2020, hay una caída con respecto a primer semestre. Bueno, ahí hicimos una pregunta, Federico. La pregunta fue, ¿qué necesitas para que se pueda reactivar totalmente el negocio? Y el 100% de las agencias respondieron que el BTL, que le llaman en la jerga el Below the Line, que significa la experiencia de marca, que está muy vinculado a experiencias físicas del consumidor con la marca, se reactive. Si los eventos, si la experiencia de las marcas en los sitios físicos no se pueden reactivar por las cuestiones sanitarias, ahí hay una imposibilidad de generar una recuperación, por más que puedan haber sectores que estén bien. O sea, entonces, para mí, mientras eso no se defina todavía, va a ser muy difícil decir de que la recuperación puede llegar a ser plena, e incluso si es que hay una recuperación de la economía, como se puede ver, que podrá haber el año que viene, va a depender bajo qué condiciones sanitarias se puedan hacer determinadas actividades del mercadeo. ¿Quieres decir, Pascual, que gran cantidad de los socios del gremio que vos presidís viven más de las activaciones BTL que de los pautajes ATL? Yo creo que no necesariamente, no es una conclusión que se pueda llegar, pero sí podemos decir de que gran parte de los socios necesitan de ese segmento para estar en iguales condiciones que años anteriores. Correcto, correcto. Pascual, obviamente que esto no es algo para nada deseado, ¿verdad? Pero, ¿crees que puede haber un porcentaje de mortandad entre las empresas del gremio? Es decir, algunas que no sobrevivirán a esta situación. Yo creo que las agencias de publicidad son muy resilientes, por usar una terminología más moderna. Nosotros hemos vivido situaciones de cambios en los últimos años, pero extraordinarias de nuestro negocio. Y es un sector de la economía que tiene mucha capacidad de adaptarse y tiene mucha capacidad de reinventarse, ya que esa es una palabra de moda, ¿verdad? Correcto. Nosotros cumplimos 30 años como agencia y yo recuerdo que todavía inicié mi actividad con el Fotolito y la Repromaster para hacer los originales físicos que enviábamos a los diarios de eso. Son piezas del museo y estamos a 30 años de eso, no es necesariamente demasiado lejos. 30 años durante los cuales hubo crisis financiera, crisis económica. De todo tipo, de todo tipo, pero sobre todo hubo muchos cambios tecnológicos, ¿verdad? O sea, estaba viendo la vez pasada esta película de Post en Netflix y uno veía cómo era el proceso de impresión de un diario y hoy día obviamente parece lejísimo esa experiencia y nosotros vivimos ese tiempo, vivimos ese tiempo y de haber tenido una primera Apple Macintosh a tener toda la agencia en línea y organizada y de que los medios de enviar a los canales de televisión un cassette U-Matic en NTCC o en Pala hoy que uno está enviando a través de un WeTransfer y de ahí se baja la película. O sea, realmente la adaptación ha sido enorme. Entonces es un segmento que está muy acostumbrado a cambiar, a evolucionar, a adaptarse pero fundamentalmente es un segmento del negocio, de la economía que tiene como dos pilares fundamentales. Uno, la idea creativa y otro, un conocimiento profundo del consumidor. Y eso es lo que también nos ha hecho resistir la ola de la globalización porque nosotros debemos reconocer que los últimos 30 años fueron de tendencia de generación de ideas creativas en centros de excelencia creativas a nivel regional. Y hoy de vuelta e incluso yo en esta pandemia veo la oportunidad de que muchas marcas globales van a tener la necesidad de contratar un mensaje mucho más local y mucho más específico de un país con lo cual para nosotros incluso hay oportunidades que tendríamos que aprovechar en los próximos años. Correcto, correcto. Aquello de piensa globalmente, actúa localmente. Así mismo, pero entendiendo que hay una tendencia a ciertos nacionalismos que se van desarrollando hoy día que son contrarios a la de pensar globalmente, actuar localmente. El tema era que en términos publicitarios los últimos 30 años fue piensa globalmente y distribuye los materiales localmente. Entonces nos quedaba la parte menos sabrosa del negocio. Si hemos tenido la capacidad de resistir eso y de generar ideas para poder resistir eso, hoy yo creo que podemos agarrar una tendencia que pueda ser de oportunidades para el negocio. Ok, pero ¿qué porcentaje de las agencias del gremio tienen Research para poder tener ese conocimiento y aprovechar esa oportunidad? Muchas agencias tienen lo que en la jerga se llama el planner, ¿verdad? Yo diría que no necesariamente tenemos el Research internamente, pero trabajamos con empresas que hacen Research en Paraguay. Pero sí tenemos gente que planifica en base a la información que hay y esa es una gran necesidad en el mercado paraguayo. Si hay algo en el cual tenemos que seguir trabajando mucho más las agencias, los medios y también los anunciantes en Paraguay es en que haya data, que haya información y información de varios tipos. Hoy quizás la inteligencia artificial pueda generar oportunidades para ir colectando un montón de información que antes no teníamos la capacidad de obtener ni de procesarla, ¿verdad? Entonces probablemente puedan surgir sorpresas en ese sentido, pero tenemos que reconocer que en eso los paraguayos estamos todavía bastante alejados. Mientras tanto, lo que sí nos permiten las plataformas digitales es desarrollar rápidamente encuestas como la que hicimos en la PAP y tener alguna información que nos permite trabajar con una base de información mucho más precisa sobre lo que pasa. Exactamente. Fasco, se espera un 2021 con un efecto rebote importante. Algunas estimaciones vaticinan una economía que crezca 6% el año que viene. ¿Cuál es la perspectiva que ustedes tienen o las expectativas de las agencias de la PAP para el año que viene? Depende mucho del PIB sectorial más del que del PIB general, ¿verdad? Porque si el repunte tiene que ver solamente con la actividad agrícola, agropecuaria y con las obras de infraestructura, no necesariamente esas son las categorías que necesitan de marcas. Las marcas compiten mucho más en el sector de las telecomunicaciones, de la banca y del comercio fundamentalmente y de la industria vinculada, una industria no de commodities, sino de una industria que compite en la góndola del supermercado todos los días o en la góndola de cualquier negocio de punto de venta, ¿verdad? Entonces, ahí es donde realmente va a estar la posibilidad de recuperación. Pero lo que sí te puedo decir, Federico, es que la publicidad es un buen termómetro. Es lo primero que se resiente cuando la economía cae y es lo primero que se siente cuando hay una expectativa de que la economía va a crecer. Y yo soy optimista porque estoy viendo señales de que hay recuperación en este semestre. Entonces, quisiera ver el vaso medio lleno. Quizás se da mucho porque el empresario ha tenido que ajustarse y ha capeado una situación, aunque muchas veces es un mito que todos han aguantado, mucha gente se ha quedado por el camino. Pero quienes están sobreviviendo a esta situación ya están pensando positivamente en cómo generar un itinerario de crecimiento nuevamente en sus negocios. Exactamente, exactamente. Pascual, ¿cuántos años tenías vos cuando ingresaste a Más Publicidad? Bueno, yo tenía 23 años, o sea, 23, 24 años. Resulta que nosotros, yo empecé mi negocio realmente muy joven, estando todavía en el colegio, con una agencia de publicidad que se llamaba Sunu Publicidad. Y Más Publicidad lo generamos ya ahí con mi hermano José a través de una fusión que hicimos con otras dos agencias de publicidad, donde después con el tiempo nosotros absorbimos a esas dos agencias y eso fue allá por los años 90, ¿verdad? O sea, entonces, 24 años era el tiempo en el cual yo empecé este negocio. Correcto. Hoy, tantos años después de haber empezado, ¿verdad? Más Publicidad. ¿En qué ha cambiado el negocio en términos de facturación? Antes se facturaba más como porcentaje de los pautajes de los medios masivos, hoy se factura más en otras actividades. ¿Cómo ha cambiado la forma en que monetiza una agencia? Yo creo que el negocio cerocionó bastante. En la década de los 90, ya en el año 96, la comisión tradicional que se pagaba por una inversión en los medios empezó a migrar hacia un sistema de pago por horas hombre, invertidas por las agencias de publicidad en la atención de una cuenta. Y eso establecía una fórmula muy sencilla. Horas hombre más un overhead, más un margen, te daba un monto mensual. Y ese monto mensual, en la medida en que uno tenía una buena contabilidad de horas hombre, sí servía bastante y sobre todo porque daba una estabilidad también al negocio porque eran fees de un año. Con el tiempo eso se fue erosionando. ¿Y qué pasó con las comisiones en los pautajes? En algunos casos se mantienen y sobre todo se mantienen también en una figura que empezaron en el final de los 90 que fueron las agencias de medios que hoy día nosotros tenemos en unidades de negocio separadas la creatividad de los medios. Y los medios se quedaron con la comisión pero en un porcentaje menor y las agencias creativas fueron por el lado del fee mensual. Y hoy día puede ser fee de cualquier tipo porque cuando uno cobra un fee, mi querido Federico, normalmente lo que ocurre es que en el mercado siempre hay alguien que cobra más barato. Y entonces eso empezó a erosionar el nivel de remuneración de las agencias de publicidad y en eso no nos tenemos que engañar porque todo empresario hace sus ajustes cuando los ingresos bajan, entonces también empezó a bajar el nivel de la calidad de los talentos que tenía la industria como capacidad de atracción en el mercado. Y esto es muy interesante porque es una de las cosas que nosotros estamos planteando en la Asociación Bravaya de Agencias de Publicidad. Nosotros tenemos que volver a que las agencias de publicidad sea como la primera opción para la gente innovadora y hoy no lo es. En el pasado sí lo fue. El mundo de la creatividad tenía una fuerte atracción en aquel que quería ser innovador, quería ser creativo en términos de la creatividad publicitaria. Hoy no competimos solamente con otra agencia de publicidad, competimos con startups, competimos con gente con todo lo que es la economía naranja. Y eso nos tiene que obligar a volver a plantear el modelo de negocio en la medida en que los clientes entiendan que no somos un proveedor más y que los procesos de contratación que nos hacen no tienen que ver simplemente con procesos administrativos, sino que tienen que ver con el talento y con la capacidad de agregar valor que tiene una agencia de publicidad. Si se recupera eso, nosotros podemos volver a recuperar ese nivel de atracción que tenía la industria y que sigue teniendo de alguna manera en capturar los mejores talentos que dan rienda suelta a su creatividad en nuestros negocios. Exactamente, exactamente. Muy interesante, Pascual. Pascual, recién dijiste que si la expectativa del sector empresarial es positiva y optimista respecto al crecimiento de los negocios el año que viene, se va a anotar eso, sus inversiones de marketing. Ahora, contame, ¿cómo va a ser el marketing 2021? ¿De qué se le va a hablar al consumidor? ¿Cómo va a ser el marketing post pandemia de las marcas? Bueno, yo creo que ahí hay varios abordajes. Lo primero para mí es que la tendencia de la omnicanalidad se va consolidando. Y en eso tenemos que entender, tenemos que entender muy claramente que los consumidores de hoy no van a tener paciencia con nuestros negocios si es que nos escriben a un número de WhatsApp y no le respondemos de forma instantánea o si es que hacemos un comentario en alguna red social para que nos atiendan y después de dos semanas o después de dos días nos llaman o nos devuelven el comentario. O sea, se van a tener que instalar sistemas de atención y de relacionamiento con los consumidores muy eficientes. Comunicación de ida y vuelta. Comunicación de ida y vuelta muy automatizado y procesos que requieren de estar muy aceitados en eso. Y el funnel de marketing, obviamente, que nos tiene que llevar a que de la consideración que es una de las fases que nosotros tenemos, uno de los roles principales a la compra y a la retención y a la lealtad que se le pueda tener a una marca, va a haber mucho esfuerzo que se va a tener que hacer en toda una estructura de mercadeo que tiene que estar muy afilada. Lo otro es que la jerarquía de las necesidades de los consumidores cambia. Yo hoy creo que lo primero que vamos a ver es que los consumidores necesitan seguridad. Si es que no hay seguridad en el 2021 de que no se va a contagiar, de que no va a poder contraer la enfermedad, etc., la gente va a estar temerosa. Esa seguridad tiene que llevar a un recupero de la confianza y en ese recupero de la confianza hay algo que para mí es muy importante que es que tenemos que ver que todos se van incorporando de vuelta porque somos seres sociales y como seres sociales nosotros ganamos confianza si no somos los únicos temerarios que desafiamos a una enfermedad cuidándonos, obviamente. No estoy diciendo porque la seguridad es lo primero. Entonces, hay una jerarquía de necesidades que van a ir cambiando y que van a ir haciendo de que tengamos que estar muy atentos a lo que el consumidor va a ir requiriendo para que esto vuelva a generar de vuelta la confianza hacia las marcas. Y un tercer elemento que a mí me parece importante es, y en eso hay investigaciones fuera del Paraguay, pero creo que en Paraguay se va a dar de igual manera. McKinsey hace poco en una investigación que hicieron a nivel de varios mercados señala el shock de la lealtad. Nosotros estamos asistiendo a una época y a un escenario donde se da un shock a la lealtad de marca. El 50% de los consumidores hoy están dispuestos a cambiar de marca ante la situación de la pandemia. ¿Promedio categorías? Promedio categorías, promedio mercados internacionales. Me imagino que eso más o menos ocurrirá también en Paraguay, quizás más, porque es un mercado más de precio que en otros países. Exacto. Entonces, tenemos que estar muy atentos porque nuestros clientes, si no tenemos voz, si no tenemos promociones adecuadas, si no contemplamos esta jerarquía de necesidades que son distintas, pueden estar muy dispuestos a atender el mensaje que en otros tiempos no escucharían de marcas alternativas a la mía. Correcto. Y eso nos plantea un desafío interesante para el año 2021. Correcto. Que ya se está dando hoy. Exactamente. Anoté aquí como pilares de la comunicación de marketing 2021. En primer lugar, mucho énfasis en la tecnología, omnicanalidad o multicanalidad. Mucho énfasis en la comunicación de ida y vuelta. Si hace un comentario en las redes o me envía una pregunta, preocuparme por generar una respuesta. Foco en la seguridad como un valor pretendido, la preocupación por la salud. Sí. Del consumidor. Te quiero hacer una consulta al respecto, Pascual. Si un cliente te pregunta, ya que vos mencionaste el funnel de marketing, ¿dónde tengo que poner más énfasis 2021? ¿Será más en las etapas iniciales del funnel, como bien dijiste, la consideración, el branding, o más en las etapas de conversión? ¿Dónde se va a notar más la inversión en el año que viene? Yo creo que en este momento el cliente tiene una tendencia a estar más en la fase de conversión. Ok. Naturalmente, porque todos tenemos que recuperar ventas. Hay stock que tiene que salir. A sí mismo, pero eso requiere, lo que tenemos que entender es que los puntos de contacto y de comunicación con el consumidor es a lo largo de todo el funnel de marketing. Entonces, no podemos decir que voy a estar solamente en la conversión y no estar en la consideración. Exacto. O no estar en la lealtad, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que en ese sentido ser muy claros de que a lo largo del funnel de marketing tenemos que estar en los puntos de contacto que este consumidor tenga en ese itinerario. Ahora, hay un tema que para mí también es muy importante señalar, que no es solamente los puntos de contacto con ese consumidor lo que hay que tener en cuenta. O sea, no es simplemente estar en esos sitios donde el consumidor me va a ver, sino que es también tener una perspectiva humana. Y a eso me refería con el cambio de la jerarquía, de las necesidades. Exacto. Esa perspectiva humana no tiene que ver mucho con qué simplemente hago, sino tiene que ver con qué es lo que siento a lo largo de todo lo que hago en el día. Y tengo que entender que hoy puedo sentir temor, tengo que entender que hoy puedo sentir soledad, tengo que entender que hoy puedo sentir incertidumbre, tengo que entender que hoy puedo sentir abandono, que puedo sentir aislamiento, que puedo sentir una serie de cuestiones que normalmente las marcas no necesariamente lo consideran. Entonces, para mí el mensaje también es que la perspectiva humana es clave a lo largo de ese funnel de marketing y no solamente el tema de entender de que ahí tengo que desarrollar puntos de contacto. Esa muy buena síntesis que hiciste de todo lo que te había señalado, creo que esto es... La humanización del marketing. La humanización en las comunicaciones de marketing. En las comunicaciones, en las comunicaciones de marketing. Pascual, en 2019, por tomar el año que terminó el año pasado, ¿verdad? Del 100% de las inversiones que hacen las marcas en comunicaciones de marketing, ¿las comunicaciones digitales le ganan a los medios tradicionales hoy en día? Bueno, hay dos maneras de mirar eso. O sea, si miramos, nosotros en la PAP hemos desarrollado un estudio de inversión del tamaño de la torta del mercado publicitario, no según auditoría de marketing, sino según auditoría e investigación que nosotros desarrollamos con los propios anunciantes, está en el orden de los 136 millones de dólares en el año 2018. ¿136 millones de dólares en inversión publicitaria total país? ¿136 millones de dólares en inversión publicitaria total país? ¿2 mil? ¿18? ¿18? ¿18? ¿2 mil 19 en el primer semestre? En el año 2018, teníamos una caída promedio entre el 15 y el 18% y en estos meses que vienen vamos a sacar el informe del 2019, porque es un trabajo que lleva mucho tiempo a todas las agencias desarrollar. Y la participación en el presupuesto de los clientes, que es la base que nosotros tomamos para determinar realmente cuál es el tamaño del mercado, no es simplemente lo que se publica y el precio de tarifa de lo que se publica, es 11% la inversión en digital. Ahora bien, en los últimos dos años previos al 2018, esa inversión digital creció entre el 2016 al 2017 en un 48% y entre el 2017 al 2018 en un 24%. O sea, la tasa de crecimiento de la inversión digital es importante y ha crecido también en términos de pandemia. ¿Me podría repetir? 2016-2017, en la torta total, el crecimiento de la inversión digital creció un 48% 48% y entre el 2017 y el 2000... 24% O sea, que estamos hablando aproximadamente, promedio, un 35% al año de crecimiento. O sea, entonces... Pero hoy todavía no supera el 20% del total de inversión. Del total de inversión no. En ese sentido, tenemos que ser realistas. Los anunciantes de su inversión publicitaria le están destinando, siguen destinándole un 44% a la televisión abierta, un 14% a la radio, un 12% a los diarios, un 11% a lo digital, un 7% a la TV por cable, un 9% a la vía pública y un 3% a las revistas. Ahora, es muy interesante, muchos están en decrecimiento, muchos segmentos, muchos sectores y lo digital está en crecimiento. Y en un crecimiento a una tasa muy importante. ¿Quiere decir que se puede prever de alguna manera que se puede invertir esta ecuación y lo digital superar a los medios tradicionales? Yo diría que lo digital está a un paso de pasar a algunos medios tradicionales y que a otros ya lo ha pasado, a la vía pública le ha pasado. Entonces, es factible que en los próximos años eso se dé. Y eso no es una tendencia desconocida por los medios, porque si nosotros miramos hoy los multimedios, dentro de su propuesta comercial, nosotros vemos la integración de lo digital y ellos también forman parte de ese porcentaje de la venta digital. Correcto. Pero, ¿la revista Papel o el diario Papel? La revista es uno de los sectores que más ha sufrido la caída del pautaje. Sí, sin duda. ¿Pero seguirán habiendo revista Papel, diario Papel? Seguirá habiendo en la medida de que se puedan reinventar en sus contenidos para que no queden desfasados con los contenidos que la gente puede tener en términos digitales. Correcto. Así como en el diario Papel, por ejemplo, el periodismo e investigación es muy necesario, pero habrá que ver qué es lo que las revistas deben tener para que todavía siga siendo el atractivo de la gente ojearlo. Cierto. Pascual, con tanta gente que hoy ve contenidos on demand, es decir, a la hora que él quiere, en el lugar donde quiera estar, a través de YouTube, por ejemplo, ¿sigue teniendo altos índices de audiencia la televisión? Sí, sigue liderando. La televisión abierta sigue liderando. Eso sin duda. Y sigue liderando guarismos bastante importantes. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender, de que cuando estamos hablando de capilaridad a nivel nacional, nosotros tenemos mucho déficit de infraestructura todavía para que los contenidos on demand puedan ser vistos por la mayoría de la población paraguaya, porque el acceso a Internet se da fundamentalmente a través del teléfono celular, y el teléfono celular no necesariamente es el mejor dispositivo para ver determinados contenidos on demand. Entonces, la televisión abierta sigue siendo uno de los medios principales en Paraguay y, de hecho, es el líder. Correctísimo, correctísimo. Pascual, volvamos al año 2021. Expectativas de crecimiento. Eso posiblemente redinamice las inversiones en marketing de las empresas que quieran aprovechar las oportunidades de rebote. Muchas pequeñas y medianas empresas se preguntan si existe un monto piso, una inversión mínima piso para que su empresa pueda tener una inversión de marketing. Federico, es una pregunta muy interesante la que haces y que normalmente me hacen muchos clientes. Y yo siempre le respondo que el presupuesto de inversión publicitaria no es otra cosa más que el grado de velocidad con el cual yo quiero llegar al consumidor. Y te voy a poner un ejemplo. Porque es un ejemplo, yo no participé, pero es un ejemplo conocido. O sea, lo que invirtió en su momento CTI cuando pasó a ser Claro para que en un mes nosotros nos olvidemos que la marca era CTI y que la marca ahora era Claro. Lo que invirtió Itaú para cuando dejó de ser Interbanco y pasó a ser Itaú. O sea, son momentos donde uno necesita mucha velocidad para lograr un objetivo comunicacional. Entonces, uno le pone muchísimo dinero. Entonces, cuando yo no tengo mucho dinero, lo que yo tengo que tener muy bien diseñado es lo que quiero lograr en el mediano y largo plazo. Y siempre hago esta metáfora. Cuando yo voy a construir una casa, le llamo a un arquitecto y diseño el plano de la casa. Entonces, vengo y pongo ladrillo sobre ladrillo. El problema es que cuando diseño la arquitectura de mi marca, yo tengo un poquitito de plata en el mes de septiembre que está finalizando. Y pongo ese poquitito de plata que probablemente sea una o dos hileras del ladrillo de una casa. Y después recupero algo de presupuesto allá por diciembre. Y cuando vengo y gasto en diciembre, resulta que hice una hilera de la pared al lado de la otra y no puse los ladrillos encima de los que yo había puesto antes. Entonces, construyo un laberinto marcario que genera confusión con el cliente. Entonces, tenés que saber dónde querés llegar con tu marca y tenés que dejarte asesorar por especialistas para saber dónde querés llegar con tu marca e ir poniendo ladrillo sobre ladrillo en la medida de tus posibilidades y en función de la velocidad que va cobrando tu negocio. Entonces, el presupuesto no debe ser una limitante. El presupuesto es la velocidad con la cual va a lograr tus objetivos. Pero tanto para el rumor y el boca a boca, que muchas veces es nuestra estrategia de construcción marcaria, como para algunas salidas en determinados medios, tiene que estar diseñada estratégicamente, tiene que estar pensada estratégicamente para que con el correr del tiempo terminemos de edificar la casa y no un laberinto marcario. Correcto. Mito. Tener presupuesto para construir, para llevar a la práctica, a lo real, ese plano de construcción de marca. Tener un presupuesto para que mis inversiones en marketing me generen retorno en ventas. Es solo para grandes empresas con grandes presupuestos. ¿Falso o verdadero? Falso. Falso. Siempre yo puedo tener un porcentual de mis ventas destinado a el esfuerzo de construir mi marca para el mediano y el largo plazo. Correcto. Sea del tamaño que tenga la empresa. Ok. La digitalización de algunos canales de marketing, ¿favorecieron a eso? ¿Favorecieron para que...? En una primera fase, pero yo creo que hoy todos sabemos que el modelo de negocio de las redes sociales está sustentada en una pauta publicitaria que se maneja muy del estilo de los modos tradicionales que utilizó la televisión. Con simulaciones que tienen que ver con frecuencia, con alcance, etcétera, ¿verdad? O sea, entonces, para mí, y todos sabemos hoy día que por poner algo que la gente entiende muy bien, ¿verdad? Que las marcas no están buscando el me gusta simplemente en sus redes sociales, sino el que me vean y el que vean mis posteos y para eso hay que ponerle plata. Correcto. Entonces, lo que sí creo es que, de alguna manera, lo que hicieron las redes sociales es que manejaron otros valores tarifarios que es lo que está desafiando el modelo de negocio de los medios tradicionales. Exacto. Y que es lo que los... El negocio tradicional tiene hoy que repensarlo y tiene que hoy de alguna manera adaptarse a competir con esos niveles tarifarios que te generan las redes sociales. Pero muchas de las dudas que históricamente hubieron en los medios tradicionales también existen hoy día en los medios de redes sociales. Correcto. Y lastimosamente también hay que señalar que hay mucho desconocimiento, ¿verdad? Entonces, ahí hay que hacer mucho de capacitación para que realmente haya un manejo adecuado de estas herramientas. Correcto. Otro mito. Las agencias de publicidad tradicionales no tienen el expertise como para asesorarme en comunicaciones a través de medios digitales. ¿Falso o verdadero? Para mí, falso. Justamente las agencias tradicionales somos las más rigurosas a la hora de generar una ideología marcaria. Y la ideología marcaria no se genera en función de una plataforma determinada de medios. Es un relato propio que podemos construir para cada marca. Después, obviamente, alguno tendrá un mayor talento para el delivery en determinadas plataformas, ¿verdad? Pero no necesariamente eso significa que las agencias tradicionales no tengan esa capacidad. Esa capacidad. Y de hecho, si uno mira al mundo, dentro de las agencias publicitarias, siguen siendo las tradicionales y las emergentes que se formaron a partir de las tradicionales las que siguen manejando el negocio a nivel mundial. Ahora, hay obviamente numerosísimas oportunidades que surgen que pueden ser parte de otras disciplinas y que pueden ser parte de otros procesos dentro de ese funnel de marketing. Exactamente. Pero que para mí no necesariamente ese es el perfil de una agencia que hoy se le llama tradicional donde su principal capacidad es la generación de estrategias de construcción marcaria que es el valor entregado a los clientes. Excelente. Hablando de construcción marcaria, definime qué es una marca relevante. Y para mí una marca relevante hoy día es una marca querida. Aquella marca en la cual un consumidor está dispuesto a ponerse una remera de esa marca, a usar una calcomanía de esa marca, a compartir contenido de esa marca y aquel que el cliente dice esta marca me agrega valor entonces yo lo hago parte de la cotidianeidad de mi vida. Correcto. Hay muchas otras maneras de definir una marca relevante, pero no quisiera entrar en esas cuestiones muy técnicas, es decir el top of mind, el preference, el share of boy, etcétera, porque me parece que realmente las cosas son mucho más humanas que esas variables que históricamente y que las seguimos midiendo y tienen que ver con que finalmente yo use y quiera una determinada marca, le sea leal a esa marca y recomiende esa marca. Correcto. Esto que mencionaste de humanizar las comunicaciones de marketing, a la hora de analizar qué significa eso para una marca, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de ser naturalmente uno mismo? ¿Estamos hablando de ser transparente? ¿Cómo me tengo que... Estamos hablando de que esos maquillajes que nos ponemos aquí para salir en la televisión, etcétera, en el mundo marcario no existen, ¿verdad? O sea, una marca tiene que tener algo que en comunicación llamamos verosimilitud, tiene que tener un correlato con la verdad, ¿verdad? O sea, si uno no es verdadero, o sea, uno termina perdiendo en este tema y yo siempre también suelo decir cuando un cliente nos dice, che, yo mi marca A quiero hacer ahora algo que vaya por esta línea y yo le digo, ah, cuidado, acuérdate siempre que tu marca es un buque trasatlántico que gira muy despacio, no es una deslizadora que hace movimientos muy rápidos, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que entender que la marca normalmente es así porque yo me hago una idea de la marca y si la marca hace movimientos raros con respecto a esa idea que yo me hago de la marca, la marca me confunde y yo termino abandonando la marca. Correcto. Entonces hay que ser muy cuidadoso con las estrategias marcarias. Exactamente, exactamente. la cual dentro de los pautajes o de las estrategias de marketing se incluye contratar a los denominados influencers y ¿qué es un influencer? Bueno, sí, está muy de moda el tema de los influencers. Ok. Pero yo ahí quiero decir algo y a lo mejor muchos no me van a querer por lo que voy a decir. La publicidad siempre fue honesta, Federico. Cuando la publicidad habla, yo le digo al cliente ¡Ey! Esto es publicidad, o sea, esto es información comercial. La Asociación Argentina de Agencia de Publicidad con las cámaras de medios en la Argentina y también con la cámara de anunciantes han desarrollado un código de ética para los influencers porque los influencers deberían de decir claramente cuando están haciendo un posteo o una recomendación en favor de una marca que están recibiendo una remuneración para ello. Y esa es una demanda que tenemos en la Asociación de Agencia de Publicidad y que lo estamos empezando a conversar con los medios. Yo cuando veo, por ejemplo, un Camilo Gaña en CNN y veo sus cuentas de Twitter, etcétera, yo encuentro solamente las cuentas de él ligadas a CNN. Yo no encuentro otra cuenta en la cual él está siendo de influencer para determinadas marcas. O sea, entonces hay una tensión entre el mundo de los influencers, el correlato de honestidad que uno tiene que decir que yo estoy recibiendo un dinero para promocionar un determinado producto y en ese sentido la publicidad siempre fue transparente y honesto. Esto es publicidad y nunca dijo que no era publicidad. Y en ese sentido los medios también son muy honestos y hoy día uno puede ver las publicnotas nunca te dejaron hacer una publicnota sin decir espacio de publicidad o hoy día incluso te lo ponen como Brand Lab o cosas así o en los canales de televisión agenda comercial, etcétera, pero uno sabe que eso no es información periodística, uno sabe que eso no es un contenido que no esté patrocinado. Correcto. Entonces yo creo que el tema de los influencers es algo que todavía requiere de una discusión ética. ¿Quién es un influencer? Un influencer es una persona que tiene mucho impacto, mucho que sus comentarios son importantes en las redes sociales, que tiene muchos seguidores, que tiene una capilaridad interesante y que puede estar prestando el servicio y decir uso tal marca o uso tal cosa como si fuera algo natural en favor de determinadas marcas. Correcto. Ahora, ¿ustedes pueden medir el retorno en ventas de invertir en un celebrity? Se mide, se mide, desde luego que se mide. Se puede saber que contratando a X Celebrity o deportista como influencer, ¿tanto vamos a vender a partir de esa persona? Sí, nosotros lo medimos y todas las recomendaciones que hacemos, nosotros diferenciamos entre embajadores de marca e influencers. Ok. O sea, son cosas distintas para nosotros. Correcto. Entonces, ambas cosas sí son importantes y pueden medirse. correctísimo. Pascual, me comentaste algo cuando comenzamos a hablar dijiste las marcas pararon para replantearse la estrategia para conectar de nuevo con los consumidores en un escenario nuevo que es el escenario pandemia y me decías porque la marca, la comunicación tiene que conectar con el consumidor según lo que esté pasando por la cabeza del consumidor en ese momento y me diste un dato y me dijiste ok, y la expectativa del consumidor ahora busca la seguridad, miedo, cuidado de la salud y uno tiene que humanizar la marca y conectarse a partir de esa expectativa del consumidor. Complementame la descripción del perfil del consumidor a partir de ahora. Aparte de esta pretensión de la seguridad, es decir, postergo a lo mejor el bienestar, el auto nuevo, la remera nueva, el salir de viaje porque ahora me tengo que cuidar y voy a entrar a ese local para comprar algo porque veo que tienen lavamanos, porque veo que tienen una persona que toma la temperatura y no voy a entrar a aquel porque veo que no me va a cuidar. Entonces, esta característica está perfecta. ¿Qué otra característica tiene el consumidor siglo XXI? Bueno, en primer lugar tenemos que entender de que el itinerario del consumidor cambió. Además de la jerarquía de la necesidad hay un itinerario que es distinto. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo donde a lo mejor muchos padres me van a entender. O sea, yo antes me levantaba, me lavaba la cara, me cepillaba los dientes, miraba el teléfono celular, prendía el noticiero en la televisión, desayunaba, antes de eso le despertaba a los chicos y le llevaba a los chicos al colegio. Hoy no hago eso. Después de llevarle a los chicos al colegio me voy a la oficina. Hoy estamos retomando el volver a irnos a la oficina pero en muchos casos no nos vamos todos los días porque trabajamos por cuadrillas. Correcto. Entonces, eso nomás en el trayecto entre las seis de la mañana y las ocho y media ya presupone un cambio itinerario del consumidor porque puede ser que hoy no me vaya a llevarle a mi hijo al colegio porque puede ser de que como se quedan en casa y el colegio antes hacía el cuidado de mi hijo en el horario laboral ahora yo tenga que decirle a mi señora vos te quedas los lunes, miércoles y viernes y yo me voy a trabajar los martes, jueves y sábado. O sea, me voy esos días y yo me quedo los martes, jueves y sábado y vos te vas esos días a trabajar. O sea, entonces hay un itinerario del consumidor que ha cambiado y en la medida en que cambia el itinerario del consumidor cambian las necesidades. Antes tenía que comprar más combustible, ahora a lo mejor necesito menos combustible, pero no me sirven los 25 megas que tengo, necesito 100 como mínimo porque hay 3, 4 personas que necesitamos consumir internet en la casa, etcétera, etcétera. porque somos esencialmente sociales, pero ese itinerario cambió. Entonces, el itinerario revela necesidades, pero también cambian los deseos de la gente. En este momento, la gente, si antes tenía determinados deseos de sobresalir en determinadas cosas, hoy se está replanteando un montón de cuestiones. entonces ahí es donde entra esta contención más emocional que también las marcas tienen que hacer. Absolutamente. No sé si te respondí o no la pregunta. Excelentemente, Pascual, yo tengo que hacer una pausa, regresamos enseguida y te dejo una pregunta para que me la respondas a la vuelta. En estos cambios de hábito, una vez que la pandemia empiece a retirarse y esto se confirme con la vacuna, ¿qué hábitos desaparecerán? Es decir, de estos hábitos nuevos, tu esposa, por ejemplo, al regresar los chicos al colegio no tendrá que quedarse porque los chicos, como dijiste antes, volverán al cuidado del colegio. ¿Y qué hábitos, aún sin pandemia, los mantendremos? Por ejemplo, como mencionaste recién, hacer teletrabajo o pedir delivery al restaurante en vez de irme al restaurante. ¿Cuáles de esos hábitos llegaron pero se quedarán después de la pandemia? ¿Me lo responde después de la pausa? Hacemos una pausa y regresamos para cerrar el programa con el señor Pascual Rubiani. Regresamos con el señor Pascual Rubiani. Pascual, los hábitos que nos han cambiado a partir de esta pandemia, ¿cuántos de esos hábitos se quedarán? Yo soy de los que pienso de que nosotros vamos a recuperar nuestros hábitos. De hecho, a mí me gusta mucho seguir la neurociencia y entre ellos le sigo mucho a Facundo Manes. Él habla de que nosotros estamos pasando por un proceso que él lo define como de fatiga cognitiva. O sea, nosotros estamos cansados de hacer lo que estamos haciendo de cuidarnos en este momento. O sea, somos seres sociales y entonces vamos a volver a esa vida de siempre. Pero hay cosas que sí van a cambiar y cosas que ya estaban cambiando y que se profundizaron con la pandemia. O sea, el 75% de la gente, según McKinsey, que probó comprar de forma online está dispuesta a seguir comprando de forma online. Ok, qué buen dato. O sea, entonces, mucha gente que hoy día se iba a lo mejor a trabajar los cinco días de la semana o los seis días de la semana incluidos el sábado a la mañana, hoy a lo mejor va a ser planteamiento de que uno o dos días se queda en la casa a trabajar porque es tan eficiente quedarse a trabajar en la casa que ir a trabajar. O sea, mucha gente que antes se iba a lo mejor a determinados lugares hoy no se va a ir más. Excelente. Mucha gente que antes consumía determinados productos hoy con una mayor conciencia sobre el cuidado de la naturaleza, sobre el equilibrio medioambiental, etcétera, va a pasar a consumir otro tipo de productos. Una enfermedad que nos pone en jaque a quienes somos un poquitito más gorditos como es mi caso, o sea, nos va a hacer pensar mucho más en la forma de alimentación que tenemos, entonces vamos a tratar de consumir un tipo de alimento más sano, etcétera. Si antes no me cuidaba con mi presión, hoy día sí me voy a cuidar, entonces a lo mejor voy a salir a caminar, voy a comprarme una cinta y voy a correr en casa, etcétera. Entonces van a haber hábitos que van a cambiar. Correctivo. Anótelo de fatiga cognitiva. Sí. Estamos cansados de saludarnos con los puños, con los codos. Estamos cansados de que cuando llegamos nos lavamos las manos, estamos tensos porque tenemos que usar el tapabocas o porque en cualquier cosa que vemos a lo mejor creemos que pueda estar el bicho. Entonces, pero lo más interesante es que esta pandemia afecta una de las características esenciales del ser humano que es su sociabilidad y estamos cansados de no poder sociabilizar. Muy fuerte. Y estamos cansados de no poder sociabilizar. La semana pasada estuvo Amílcar Ferreira, aquí estuvimos hablando de economía y Amílcar me decía, Federico, cuando la economía crecía durante 2004, 2015, lo hacía principalmente a partir del motor de los agronegocios. Sí, señor. Ese motor se está acabando y tenemos que reemplazar por otro negocio y posiblemente ese otro negocio sea captar inversiones extranjeras, obtener el grado de inversión y captar inversiones extranjeras. ¿Qué tan importante es el desarrollo de una marca país para lograr ese objetivo? Para mí, importantísimo, pero yo quiero hacer una distinción ahí. Yo para ese proceso prefiero hablar de reputación país porque el proceso de capturar inversiones tiene que ver no solamente con que vos construyas una linda marca que pueda ser desarrollada en el exterior, sino que tiene que ver con ciertos procesos de generación de confianza para los inversores y eso tiene que ver con tu sistema judicial, tiene que ver con el cumplimiento de tu estado de derecho, tiene que ver con tu sistema impositivo, tiene que ver con que no les cambien las reglas del juego, en las medidas de promoción de inversiones que tengas y eso requiere de una participación que no es simplemente marcaria, sino que es como país y como estrategia de país en foros, en congresos, en discusiones donde pueda estar la marca, pero esa marca no es nada sino está asociado a un proceso de reputación que tenga que ver en que seamos serios y seamos sólidos en estos aspectos. Absolutamente. Entonces yo creo que lo que señala Milker, que de hecho es un excelente profesional a quien he conocido ya en la época en que él estaba en el Incae, es absolutamente necesario y es música también para nuestros oídos, o sea, porque nosotros tenemos que ir hacia categorías donde la marca juega un rol más importante los que estamos en el negocio publicitario. ¿Para cuál que estás leyendo en este momento? Bueno, en este momento estoy leyendo un libro sobre la oración del Cardenal Martini, ya fallecido y estoy al mismo tiempo leyendo un libro de storytelling de una persona de apellido Ávila y los libros cortos de Biu Jung Ham que este filósofo coreano también me parecen muy interesantes. Un gustazo haber contado contigo aquí en Líderes. Muchas gracias, Pascual. Gracias, Federico. Un gusto para mí también haber estado acá y la verdad que he pasado muy bien en tu programa. Igualmente. Muchas gracias. Señores, soy Federico Galeano, esto fue Líderes. Buenas noches.